El partido de la cuarta jornada del grupo H entre el Colonia y el bate Barisaf dejó un tanto de chilena con la firma de Nikolai Signevich, delantero centro de los visitantes. Pese a ello, el que era el 1-2, será recordado por su esteticismo y dificultad, no por la victoria, ya que los alemanes remontaron hasta terminar 5-2. El ariete del conjunto bielorruso anotó su undécimo gol en 39 partidos de temporada, siendo el último uno de los más bonitos. Corría el minuto 33 del partido disputado en el Rhein-Energie Estadión de Colonia cuando el bate Barisaf se ponía 1-2 en el marcador gracias a este gol de chilena de Nikolai Signevich. Suponía una remontada instantánea, ya que el primer había llegado en el 31, obra de Nemanja Milunovic. Sin embargo, los locales empataron en el 54 y se pusieron 3-2 en el 63. Dos goles al final del encuentro, en los minutos 82 y 90, certificaron el 5-2 final. Con este resultado, los bielorrusos se quedan en el tercer puesto del grupo H con 4 puntos, mientras que los teutones suman 3 y ocupan la cuarta plaza. En el otro envite, Arsenal y Estrella Roja empataron sin goles, por lo que los ingleses siguen líderes con 10 puntos, muy cerca de certificar su clasificación como primero de grupo, 5 puntos por encima de los serbios con 6. La penúltima jornada, 23 de noviembre, dejará un bate Estrella Roja y un Colonia Arsenal. El grupo se cerrará con el Estrella Roja Colonia y el Arsenal Bate, ambos el 7 de diciembre.